Vine a ver un poco de la carrera que me interesa para saber y aprender un poco más, para estar bien segura. ¿Y cuál es la carrera que te interesa? Gestión empresarial es la que más me interesa, que está en el área de ciencias económicas. ¿Te pareció esta exposición? ¿Sentís que te sirvió, que está buena para los jóvenes? Sí, hay varias carreras que te explicaron muy bien, así que me interesa y ahora que viene la JUPAP me voy a concentrar más en eso. Soy Leonardo Da Vinci, me llegué con unos amigos para conocer más o menos las carreras que hay en la universidad. Yo ya igualmente ya opté por una, pero bueno, vinimos con ellos para que ellos puedan elegir también la suya. ¿Y qué carrera te gustaría seguir? ¿La encontraste en la Universidad de Río Cuarto? A mí me gustó mucho la matemática, entonces busqué más o menos por las facultades exactas. Entonces me interesó mucho la licenciatura en ciencia de computación y también analista en computación. ¿Qué te parece que la universidad llegue al centro de la ciudad, que traiga esta propuesta más juvenil, que se relacione con la gente? Que está bueno, está bien, porque hay muchas veces que falta esa información con respecto a la universidad, o por lo menos en mi colegio no se hacen como de que venga gente de la universidad a hablarnos sobre materias o sobre ingenierías que están asociadas con el colegio nuestro. Por ejemplo el mío que es un técnico, que vaya donde él es ingeniería a hablar, tiene mucha lógica. Estoy metida en la uni, en la carrera veterinaria, pero me quiero cambiar a la licenciatura en biología. Entonces venía a hablar con los chicos de exactas para que me comenten más o menos de qué se trata, cómo inscribirme y todas esas cosas. ¿Cuánto tiempo cursaste veterinaria y por qué te surgieron estas dudas? Estoy en tercer año y me metí en un grupo que es el grupo Fauna y empezamos a conocer profesores de biología y todas las cosas en las que se metían me encantaron. ¿Y en esta exposición encontraste la información que necesitabas? ¿Te pareció que está bueno para responder a estas necesidades? Sí, yo era como que les quería consultar de si arrancar con algunas materias o hacer, por ejemplo, el ingreso. Me recomendaron hacer el ingreso para armarme como un grupo. Y está bueno porque es como que la uni te da herramientas para integrarte, para poder empezar como la carrera de una manera más. Porque siempre que empezamos algo nuevo por ahí nos sentimos como inseguros o solos. Y es como que la uni te brinda muchas herramientas de compañía y apoyo. ¡Gracias!